Y Hillary Clinton es una de las figuras más reconocidas a nivel nacional y mundial, tanto por su apellido como por su trayectoria política. El incierto futuro de personas indocumentadas aquí en el país no deja dormir con tranquilidad a muchos. Organizaciones comunitarias. El grupo asegura que cumple con los requisitos necesarios para lograrlo. Marta Mijares está en vivo y nos amplía. ...del tiempo en toda la zona desde la madrugada, Néstor. Bueno, poca nieve, pero muchos problemas. Es como siempre pasa en el... Los mexicanos que viven en el extranjero ya pueden tramitar su credencial de elector en cualquier consulado de México en el que investiga cartas con mensajes racistas que fueron dejadas en varios hogares. Residentes del vecindario Craig Ranch dicen estar nervioso. Bueno, listos para contestar todas sus llamadas. Amigos en casa, el número está en pantalla. 844. Como por ejemplo el que tú tienes, es uno que usan los tucanes de Tijuana. Este es el modelo de los tucanes. Este que yo tengo se llama el patrón, es el más popular entre la comunidad mexicana. De hecho, ese es el que usa Vicente Fernández. El chente. Y en estos momentos le están haciendo uno como este, pero en tu color, así color chocolate. Este que tienes atrás. Este es George Strait. Bueno, el tráfico apenas comenzó, de hecho en la hora pico estamos viendo mucho congestionamiento, pero también estamos viendo muchas personas que se han acercado a ver estas escenas. Hace un minuto pasó la caravana de estas grabaciones aquí, cerca de la Houston, pero también allá, como mencioné. No nos pasa, pero especialmente Teresa, te voy a utilizar de ejemplo, Teresa. Teresa, esos días húmedos, esos días complicados, ¿qué pasa con tu cabello? No, se pone complicado, se pone complicado. Se pone complicado, como bruja. Bueno, sí. Se pone complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Es por eso que el Jornado de Dallas quiere crear conciencia entre los viajeros para quienes acaban de llegar. Quieren que revisen sus síntomas, que estén atentos a su salud. Yo mido 5-5, este letrero más o menos 5-7. La última vez que cayó bastante lluvia en mayo, el nivel de agua quedó más o menos aquí. All right, so here we go. We're going to take this knife and ding it. And as you can see, I don't know if you can see, but there are some dents in this. Now we're going to try it in this Kevlar-coated truck, and nothing happens to it. So, put it to the test. It actually works. Como ejemplo, aquí le tenemos a mi caballito y mi amigo Aubrey. Me encontré un vaquero por acá que ha estado viniendo acá 60 ángeles. Aubrey, we're going to race today, right? Estamos de carrera para que vea. Hay un poco de todo. Hay artesanías, cremita para las manos, ropa, televidentes acá, y ponis. Ponis para que vea. Bueno, y también hay muchas cosas para su casa. Bueno, Joel, todo el mundo dice lo mismo. Quiero bajar de peso, pero ¿cuál es el secreto? Why? Exactamente. No es una... Bueno, mientras que aquí salió el sol y fuerte. Y no estoy hablando de mi vestido, sino del tiempo. Yo creo que por eso vienes de amarillo, muy bonito. Sí, de pajarito twitty, ¿no? Muy bonito. Como dijimos. Así es. Este año hay unos cambios muy importantes, entre ellos el uso del selfie stick que usted ya no podrá traer su aparato para los bomberos en esa zona. Si usted radica por ahí, trate de evitar la zona, ya que hay departamentos de bomberos ahí tratando de contener ese fuego. Pero por supuesto que le tenemos lo último de esta noticia que aún está en desarrollo. Y bueno, una nueva perspectiva está ayudando a miles de mujeres que sufren diariamente con el estrés. Y el programa del que le hablamos se enfoca en tomar el control de la mente y también el cuerpo a través de la alimentación, el ejercicio y más. Presidencia. Vieron el día de hoy porque no nos ganamos nada, Ramoncito. En la primera ronda nos descalificaron porque ni una sola gotita de leche. ¿Qué pasó? Nada, pero por lo menos nos ganamos el premio del mejor vestido. A los mejores vestidos, ¿qué tal? Algo es algo, algo es algo. Bueno, reportando desde el Fort Worth Stock Show en Rodeo, regresamos con ustedes. ¿Solo se le olvidó alguna vez una fecha especial? Bueno, amiga. Ya me imagino que te han regañado en casa. Bueno, qué buena excusa tenemos. Bueno, y ante el panorama, expertos plantean que votar en esta elección es vital. Cintia Cano nos dice cómo registrarse. Rosa González nos amplia. Así es, Norma, dicen que no saben qué está pasando, que se sienten en limbo y que no están solos. Las empresas tecnológicas de Estados Unidos han mostrado su descontento por la acción ejecutiva del presidente Trump. Muchas familias se sentarán para disfrutar de una cena deliciosa. Algunas ya lo hicieron, como tamales, barbacoa o tal vez un pavito. ¿Tu comida favorita, Tere? Pizza. Bueno, a pocos días de iniciar el año escolar, padres de familia y estudiantes están pensando en los útiles que deben comprar y puede ser carísimo, Carlos. Y hay buenas noticias, ¿no es cierto? Buenas noticias. Apunte, ya que hay tres aplicaciones que ofrecen ayuda para empezar la escuela con el pie derecho. Hablamos de ahorros. El app Retail le pregunta a su amiga. Una día se puso las extensiones, se le cayeron todas las naturales y se quedó sin nada. Entonces, hay un peligro eso, sí. Si no, hagan como yo, vayan a la tienda, tres dólares, se ponen estas y se las quitan. No, las tuyas son naturales. ¡Ay! Las tuyas son naturales. Todo es natural, Ramón. Así me despierto, así de guapa. Así es, Norma. De hecho, la policía dice que no tiene suficiente evidencia para confirmar que los hombres son responsables de los cinco robos que están tratando de reconstruir esos apartamentos para arreglarlos. Pero también aquí hay un fuerte olor a humo y es que es impresionante que ningún residente fue herido. Así es, Enrique. Es parte de la operación Come Back o Regresa. Y es que el día de hoy, hasta la siguiente semana, profesores y personal del distrito escolar estarán levantando el teléfono para encontrar a sus estudiantes. Inspiración, pero también ejemplo, Ramón, de que la única discapacidad que tenemos, la tenemos aquí, ¿no? De que pensamos que no podemos hacer las cosas, pero él es un orgullo, sin duda. Pero lo que más te gustó a ti de la historia también es de que... Ahora pasamos con Milmar Ramírez y Milmar. Oye, dos mentes excepcionales piensan igual. Así es, Teresa, imagínate. Estábamos conectadas hoy. Y no nomás es llegar y cortarle a ver a quién le sale, ¿no? Hay una técnica que se corta por línea. Oye, se ve delicioso. Lo más importante, lo más importante, Marilu, aquí está el pedacito. ¿Un pedacito para ti? Claro que sí. ¿Y otro para mí? Bueno. Bueno, se me cayó, pero se lo recomiendo. Está delicioso. Todas las familias que se han acercado aquí para ver a los espectáculos como este, Petty & Zoo, uno de los más populares aquí en el Fort Worth Talk Show en rodeo, para que vean. Como que te tiene un poco de miedo, Nancy, pero... No, es que sí se... Casi, casi no llegó. Había mucho tráfico, Nancy, pero también aquí estoy en el Fort Worth Talk Show en rodeo, en donde la gente sigue llegando, las personas sigue llegando para que vean un poquito. Dice que Heritage es tan mansito, es todo un amor. De hecho, son 21 caballos los que están disponibles para ser adoptados a partir de mañana. Si usted está interesado, Magic Mustang empieza a las 6 de la tarde. Si usted no tiene boleto, no hay problema. A las 7 y media las puertas abren para todos, así por lo menos pueden echarle un vistazo a los caballos. Así es, Enrique. Es un evento muy divertido, el Fort Worth Talk Show en rodeo. Y como ejemplo, aquí le tenemos a mi caballito y mi amigo Aubrey. Me encontré un vaquero por acá que ha estado viniendo acá 60 angios. Aubrey, we're gonna race today, right? Estamos de carrera para que vean un poco de todo. Hay artesanías, cremita para las manos, ropa, televidentes acá y ponis. Ponis para que vean. Bueno, y también hay muchas cosas para su casa. Si usted viene aquí, bueno, me ganó Aubrey. Si usted viene aquí al Fort Worth Talk Show en rodeo, debe saber que usted encontrará de todo. De hecho, uno de los secretos que me dicen para perder peso se encuentra aquí, en esta máquina, donde Guille me explica cómo funciona, porque me dice Guille que si yo me subo a esta máquina, esto me ayuda a perder peso, pero ¿cómo? Por supuesto, empieza a oscilar el cuerpo y empieza a contraer los músculos. Es como si estuviera haciendo ejercicio por usted. Pierde hasta 500 calorías en 10 minutos, dependiendo de su peso. Vengan a vernos. Oye, esto está interesante, ¿eh? Como que veo, esto me va a hacer perder cuántas libras, según, en lo que es el Fort Worth Talk Show en rodeo. Entonces, ahí está el secreto. Aquí encontrará de todos, vaqueros, caballos, ponis, máquinas para hacer ejercicio. Bueno, el fin de semana, aquí está este evento, entonces no se lo pierda. ¿Enrique? Solo Teresa González can pull something like that. Solo tú, Tere. Muy bien, gracias. La invitación está... Oye, Néstor, ¿viste esa máquina? Parece postre puertorriqueño, tembleque. Tembleque, parece eso. No, no, eso, no, no. Definitivamente. Sí, definitivamente. Y al miedo se le ha enfrentado como una superwoman tejana, Tere. Adelante, Tere. Bueno, así es. Yo ya estoy lista para Halloween. Necho, aquí me vine de la mujer maravilla de Hannah, para que ustedes vean. Pero para las personas que no quieren salir a pedir dulces, aquí está la casa embrujada. Karinecho, en la ciudad de Fort Worth. Anei, cuéntame, ¿ustedes son la casa más grande del mundo? La casa embrujada. Sí, más grande. Vas a durar, aunque sea, unos 45 minutos para salir de esta casa de espantos. Imagínate, y muy popular, de hecho, porque me han dicho que Yahoo los acaba de nombrar entre las primeras 10 más espantosas de todo el país y luego, de hecho, la sexta. Sí, y por razón. ¿Por qué? Pues aquí la gente viene y si viene a venir usted, tráete unos pantalones para cambiarte, porque aquí hasta se mea la gente. Imagínate. Bueno, no lo dudo, porque ya de hecho me duele el estómago y estoy sudando de lo que estoy viendo por acá. Pero también me dices que son tan populares que la gente espera horas, horas para ver esto. ¿Por qué? ¡Ay! Pues esperan horas porque todo, cada detalle que tenemos aquí en la casa de espantos va a estar hasta lo más chiquito, hasta lo más grande. Lo más chiquito, lo más grande, pero también todo más grande aquí en el estado de Texas. Y también más espantoso aquí en la ciudad de Fort Worth. Sin duda, eso sí, da terror a Nate, da terror muchas horas que ustedes se llevan para preparar este evento. Más de 10,000 personas que visitan, ¿hasta cuándo están? Estamos hasta el 14 de noviembre aquí espantando a nuestros amigos en Fort Worth, Texas. Bueno, aquí estamos en el cuarto muy popular, el cuarto más popular de esta exhibición de payasos. ¿Por qué es tan popular? ¡Ay, sí! Pues nos encantan los payasos aquí en Cutting Edge. Tenemos aunque sea unos dos cuartos que van a ser de nomás payasos. Pero estos no son para todas las edades, ¿o sí? Pues eso depende de los padres. Padres, si quieren traer a sus chiquillos, tráelos, pero no nos vamos a calmar. Eso sí les dejé. No, porque aquí se trata de diversión para toda la familia. Exactamente. Sin duda, bueno, ahí está la invitación y para todos en casa, vean ustedes este payasito tan lindo, ¿no? Reportando desde la ciudad de Fort Worth, yo soy Teresa González. Regresamos con ustedes al estudio. Complicado hacer ese envío. Más adelante en los...